Bueno, hoy vamos a hacer una comidita que no se hace muy a menudo en las casas, pero hoy toca. Son ranitas, o sea, zancas de rana. Aquí están lavaditas, hay que lavarlas. Le vamos a echar medio pimiento, una cebolla, o sea, media cebolla también porque es grande, una zanahoria que es grande también, tres ajos y una manzana. La manzana le he echado un poquito de aceite porque la pelé antes y si no se pone fea. Y esto también, el sal, laurel, perejil y pimentón. Le voy a echar tomate, salsita, que lo he hecho yo en casa. Muy rico. Nosotros empezamos picando la cebolla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora ya hemos picado todo. Echamos un poquito de aceite aquí a la... la cazuela y ahora lo echamos todo aquí. ¿Veis? Que se sofría esto bien. Bien sofrito aquí. Luego echaremos las zanquichas aquí. Bueno, echamos el sal, el perejil, el laurel y el pimentón. Bien. Bien. Y ahora lo echamos y haciendo un poquito más. Bueno, vamos a echar las zanquichas aquí un momento, que se olguen aquí un poquito con la salsa. Y luego después le echamos el tomate, para que ya se haga con el tomate. 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 ¿Veis? ¿Veis? Salsita. Está en casa. ¿Veis? Lo echamos aquí. Echamos un poquito de agua. así las movemos bien aquí con el tomatito y su salsita ves como está esto ahí, ya lo he faltado un ratito tantitas de rana pues ya está esto preparado ves un plato estupendo ha estado media hora haciéndose aparte de hacer la salsa 20 minutos haciendo la salsa y media hora con esto y es una comida rápida y bien a veces no compramos las cosas porque no podemos hacerlas y son muy fácil de hacerlas pero siempre hay algo que nos dice como se hace como mis recetas por ejemplo no es no es no es no es no es no es Gracias.